Es un honor para mí estar acá con ustedes. Yo soy argentina y es muy rara la oportunidad de que me inviten a hablar en una conferencia en la Argentina. Hace muchos años que vivo en Estados Unidos y especialmente quiero agradecer a Rodolfo Llanos por su invitación. Estoy muy orgullosa y contenta de poder hablar con ustedes, que son los líderes que mueven la economía, que consiguen trabajo para tanta gente, que inventan nuevos productos, que contribuyen a la sociedad. Así que quiero darles algunos instrumentos que yo uso en mi trabajo cuando trabajo con empresas. Mi nombre es Chloe Madanes y yo soy socia de Tony Robbins. Quizás algunos de ustedes oyeron hablar de Tony. Es un consultor de empresa muy prominente en Estados Unidos. Y algunos de estos conceptos son básicamente conceptos que él desarrolló y que usa para sus consultas con empresarios y líderes de la comunidad. Entonces el primer concepto es el de las seis necesidades humanas. Hay seis necesidades humanas universales que todos debemos satisfacer para poder seguir viviendo. En realidad, de las seis, las cuatro primeras que voy a mencionar son las más importantes. Y estas necesidades en ningún orden en especial son la necesidad de tener certeza. La certeza. Saber qué va a pasar después. Tener certidumbre. Sentirse seguros. Sentirse pudiendo predecir lo que va a ocurrir. Ahora, la necesidad de certeza se puede satisfacer de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, para una persona solamente puede sentir certeza si tiene un millón de dólares en el banco. Otra persona siente que tiene suficiente certeza si sabe lo que va a comer esa noche. Pero todos tenemos cierta necesidad de certeza. Ahora, como todo en la vida es paradójico, apenas tenemos la necesidad de certeza satisfecha, necesitamos incertidumbre. Porque si no, la vida sería muy aburrida. Entonces, necesitamos tener aventuras, cosas nuevas, algo inesperado. Y otra vez, para una persona quizás puede satisfacer la necesidad de incertidumbre corriendo carreras de autos. Mientras otra persona la satisfecha mirando telenovelas en la televisión. Pero todos, hasta cierto punto, necesitamos incertidumbre. La tercera necesidad es la de significancia. No hay una palabra en castellano que es fácil de traducir. Pero sentirse significativo, sentirse importante, sentirse especial, sentirse respetado. Todos tenemos esa necesidad hacia cierto punto. Y otra vez, varía de persona a persona cómo cada uno necesita sentirse respetado, importante. La cuarta necesidad es probablemente la más importante, que es la de amor y conexión. Todos aspiramos a ser amados, a tener amor en nuestra vida. Pero muchos nos conformamos con tener, por lo menos, conexión con otras personas. Y esta necesidad es muy importante. Todos sabemos que los bebés se mueren si no se los toca, si no se los levanta, si no sienten conexión con otros seres humanos. Estas son las cuatro necesidades de la personalidad. Las dos que siguen son necesidades espirituales que no todos pueden satisfacer. Una es la necesidad de crecer, la necesidad de aprender cosas nuevas, de desarrollarnos físicamente, intelectualmente, emotivamente. No todos podemos satisfacer esa necesidad. Y, por último, la sexta es la necesidad de contribución. En la naturaleza, todo lo que no contribuye a la naturaleza se muere. O sea que es muy importante contribuir, ya sea contribuir a nuestra familia, a nuestra comunidad, al país, pero poder hacer una contribución. Y, otra vez, alguna persona necesita, por ejemplo, publicar un libro para satisfacer la necesidad de contribución. Mientras que otra persona puede sentirse que satisface esa necesidad simplemente cuidando de sus hijos. Entonces, el concepto de estas seis necesidades básicas es muy importante porque ustedes lo pueden usar en su familia, con sus empleados, con sus clientes, con sus supervisores, en cualquier situación. Y si uno logra satisfacer dos de estas necesidades con una persona, uno creó una conexión. Si satisface tres de las necesidades, hay una relación. Si uno satisface cuatro de esas necesidades, es una relación permanente. O sea que es muy importante cuando uno está tratando con empleados o con clientes, pensar en estas necesidades y cómo uno las está satisfaciendo. Y también cuando uno está pensando en cómo llevarse mejor con un supervisor, con el presidente de la compañía, con su esposa, con quien sea. Me acuerdo que hace poco tuve una conversación con uno de mis alumnos que vive en la Arabia Saudita. Estudió en Canadá y volvió a la Arabia Saudita y consiguió un empleo en un ambiente muy diferente de Canadá, un ambiente muy autoritario. Y él ya era casi canadiense, no estaba acostumbrado a la jerarquía rígida en los países árabes. Y sentía que el supervisor no lo apreciaba, que siempre lo criticaba, que siempre lo trataba mal y tenía miedo de perder ese empleo que para él era muy importante. Entonces le pedí que me describa al supervisor y cuando me lo describió le dije, me parece que este hombre tiene una enorme necesidad de significancia. Entonces lo que tenés que hacer para que te quiera y te trate bien es constantemente satisfacer esa necesidad. Entonces cualquier cosa que él dice tenés que decir, ah, qué interesante, yo no lo había pensado, pero qué bien, muchas gracias, eso me dio una idea. En todo momento preguntarle su opinión sobre cualquier cosa y decirle que su opinión es tan inteligente y tan interesante. Hacelo por unos días y vas a ver el cambio. En dos semanas el supervisor lo estaba llamando doctor y se convirtió en el empleado preferido de ese supervisor. O sea, ese es un pequeño ejemplo de cómo uno puede descubrir cuál es la necesidad de estas seis más importantes para la persona, satisfacerla, y ahí se establece una relación que puede continuar y ser exitosa para ambas partes. Otro concepto importante que usamos es el de la tríada. La tríada consiste en el aspecto fisiológico, el enfoque y el significado. El aspecto fisiológico es muy importante. Cuando uno quiere ayudar, digamos que ustedes quieren ayudar a un ejecutivo o un empleado en la compañía para sentirse más seguro de sí mismo. Ayudarlo a obtener una posición física de poder, de autoridad. No estar encolvado, agachado, sino pararse firme, cambiar la fisiología. Muchas veces hacemos que la persona salte o corra o salga a caminar de una vuelta para cambiar la fisiología. Segundo, el enfoque. ¿En qué se van a enfocar? ¿Se van a enfocar en lo que salió mal o en lo que salió bien? ¿Se van a enfocar en el futuro o en el pasado? ¿Se van a enfocar en todos los fracasos o en los éxitos? O sea, que el enfoque, que sea un enfoque positivo, es muy importante. Y por último, el significado que se le da a los eventos. Cualquier evento puede tener un significado de fracaso o puede tener un significado de aprendimos algo. La próxima vez va a ser mejor. O sea, es muy importante qué significado se da a los eventos. Si ustedes son líderes y cómo llevan una organización para que todos estén en un estado fisiológico bueno, enfocados en lo que es importante y productivo y con un buen significado. Lo mismo ocurre con las seis necesidades humanas. Si en cada empresa todos sintieran que sus seis necesidades son satisfechas dentro de la empresa, no habría problemas de relaciones en la empresa. Lo mismo en las escuelas. Si las maestras fueran entrenadas a que todos los niños deberían satisfacer sus seis necesidades humanas, por lo menos por semana o si no, todos los días, no habría problemas de bullying, no habría problemas de conducta en la escuela. Y, por supuesto, los padres, si satisfacieran las seis necesidades de sus hijos y les enseñaran a cambiar su fisiología, su enfoque y su significado, con frecuencia tampoco habría problemas en la familia. Otro concepto es el concepto de, se puede llamar del infinito loco, el símbolo del infinito, que es así como un ocho invertido. Hay mucha gente, lamentablemente, en nuestro medio, que sienten primariamente dos emociones, o depresión o agresión, ira, cólera o tristeza, depresión. Entonces lo que pasa es que una persona se deprime por lo que pasó, cualquier cosa que pasó. Y nuestro organismo puede tolerar tanta depresión y después no aguanta más. Entonces uno está deprimido, pasan los días, está deprimido, 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 no aguanta más y entra en la cólera. Entonces está enojado, agresivo, la ira lo consume, hasta que no aguanta más ese estado de furia y cae otra vez en la depresión. Entonces es muy importante ayudar a la gente con la que trabajamos a que puedan sentir otras emociones y tener otras experiencias, no solamente cólera y depresión. Otro concepto es el de la pregunta primaria. Este es un concepto muy preferido mío. Tony piensa que todos tenemos una pregunta primaria que nos hacemos constantemente y que determina la calidad de nuestra vida. Por ejemplo, si la pregunta primaria es ¿por qué soy tan estúpido? Eso definiría una vida muy diferente que si uno se pregunta ¿cómo puedo ayudar mejor? ¿cómo puedo contribuir más? Por ejemplo, yo tenía la pregunta primaria mía era ¿cómo puedo contribuir más? y eso era bastante agotador. Ahora mi pregunta primaria es ¿cómo puedo disfrutar de este momento aún más? Entonces mi vida es mucho más feliz, mucho más tranquila. O sea que es muy importante definir la pregunta primaria y escribirla y recordarla y definir que la pregunta primaria sea realmente referente a lo que uno quiere lograr en su vida. Otro concepto es el de las coaliciones intergeneracionales. En toda organización existe una jerarquía. ya sea la familia, la empresa, el gobierno, la escuela y una organización jerárquica consiste en que algunas personas tienen más poder que otras. Algunas personas están por encima de otras. Y el poder dentro de la jerarquía define no solo el tomar decisiones, sino también el proteger a los que están en posiciones más bajas en la organización jerárquica. Ahora, cuando sea que existe una organización jerárquica, existe la posibilidad de coaliciones intergeneracionales, coaliciones intergeneracionales. O sea, por ejemplo, que en una familia una madre se puede aliar con un hijo en contra del padre. Cuando eso ocurre, es muy posible que el padre forme una coalición con su madre en contra de la esposa. Y entonces la familia queda dividida en triángulos. Y cuantos más triángulos hay en una familia, más patología. Y lo mismo ocurre en cualquier organización como una empresa. Si el presidente de la compañía forma una alianza con el jefe de marketing en contra del ejecutivo, esa es una coalición intergeneracional. A veces la coalición puede ser que el ejecutivo forma una coalición con la esposa del presidente en contra del presidente. O sea que hay muchas maneras diferentes. Y lo importante es poder romper esas coaliciones. Me acuerdo de una situación que tuve hace poco. Yo estaba dando una conferencia y estaba hablando sobre esto. Y había una pareja sentada en primera fila que me estaba escuchando cuidadosamente. Terminó la conferencia y un par de años después encontré a esa pareja en otra conferencia. Y la esposa me dijo, me acuerdo siempre de lo que explicaste sobre las coaliciones intergeneracionales porque lo apliqué a mi familia y mi vida cambió completamente. Entonces le pregunté, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? Me dijo, yo tenía el problema que yo soy la dueña de nuestra empresa familiar. Yo soy la ejecutiva, la que trabaja más fuera de la casa. Mi marido trabaja más en la casa y tenemos dos hijos. Y mi marido se lleva muy bien con el hijo mayor. Se llevaba muy bien con el hijo mayor, pero no tanto con el menor. Y para mí era un problema permanente porque el chiquito menor no le obedecía al padre. Entonces cualquier cosa que el padre quería hacer, el chico me llamaba por teléfono y me decía, papá quiere que yo haga esto, pero yo sé que vos no necesitas que yo haga esto, así que decirle a papá que no. O mi esposo me llamaba y me decía, no puedo con este chico, tenés que decirle que me tiene que obedecer. Y eso eran permanentes interrupciones, no importa lo que yo estaba haciendo. Entonces me dijo, te escuché cuidadosamente. Y lo que hice es que la próxima vez que tuve un viaje, me fui por cuatro o cinco días y desconecté mi teléfono. Y no le dije a mi esposo dónde estaba, ni que hotel, nada. Cuando volví a los cinco días, mi marido y el nene menor se estaban llevando lo más bien. Y mi marido me dijo, yo sé lo que hiciste, pero no lo hagas nunca más, porque los abandonó de esa manera. Pero así consiguió que el marido pueda llevarse bien con su hijo menor. Rompió la coalición alejándose de la familia. Bueno, les voy a contar otro caso que tuve también hace poco.